Aquí, a las afueras del Auditorio de la Gobernación del Cesar, se encuentra habilitado el Centro de Acopio para los Dagnificados en el municipio de Bosconia, afectados por una creciente súbita el pasado domingo. Teniendo en cuenta la situación que está padeciendo nuestro municipio hermano de Bosconia, la Gobernación del Cesar ha habilitado este punto, donde estamos recibiendo toda clase de donaciones, alimentos no perecederos, brazadas, camas, colchonetas, sábanas, ropa usada en buen estado, cualquier cosa que a la comunidad le permita sumarse a esta iniciativa y poder hacer llegar estas ayudas al municipio. ¿Por cuántos días se va a estar realizando la donación y cuándo será entregada? Bueno, estamos toda esta semana acá en la plazoleta de 8 a 5 de la tarde. Pueden acercarse a cualquier hora y con muchísimo gusto el equipo de trabajo les recibe a través de un acta, se enumera el tipo de donación y pues firmamos ese acta para que haya claridad de lo que la persona está donando. ¿Cómo les ha ido hasta ahora? ¿Cuándo iniciaron hoy? Iniciamos el día de ayer, estamos muy contentos, la comunidad está respondiendo definitivamente. Valledupar es una ciudad con personas, con un corazón grande, con mucha solidaridad y esperamos pues que esto continúe los días que nos corresponde estar acá y que la gente se sume, que cada vez haya más gente que se sume en esta gran jornada de donación para nuestros hermanos del municipio de Bosconia. Servitaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales.